Cantemos santo, santo es nuestro Dios, rey de la creación Cielo y tierra hoy cantamos a una voz, díselo fuerte Santo es nuestro Dios, santo es nuestro Dios Te cantan santo, santo, santo todos los ángeles Te cantan santo, santo, santo toda la creación Te cantamos santo, santo todos tus hijos Te cantaremos santo, santo por la eternidad Santo es nuestro Dios, rey de la creación Cielo y tierra hoy cantamos a una voz, oh canta fuerte Santo es nuestro Dios, santo es nuestro Dios Te cantan santo, santo, santo todos los ángeles Te cantan santo, santo, santo toda la creación Hoy te cantamos santo, santo todos tus hijos Te cantaremos santo, santo por la eternidad Santo, 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 santo Santo, 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 Santo Hay alguien que quiera cantarla, Santo, 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 Ricardo, Santo Santo, 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 todos los ángeles Te cantan Santo, 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 toda la creación Te cantamos Santo, Santo, todos tus hijos Te cantaremos Santo, Santo, por la eternidad Te cantamos Santo, 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 Santo Te cantamos Santo